¡Suscríbete al canal! La verdad que este video no es cualquier video, así es, es porque esto es un especial de cumpleaños, ya que quiero recopilar los mejores momentos que para mi fueron los mejores y espero que les guste todo el recopilatorio, así es, ya que he recopilado algunos videos que para mi fueron difíciles de pillar, entonces... Bueno, al final también encontré algunos de Twitch, entonces, para que los podamos disfrutar, así que como siempre, no olviden que siempre los estoy saludando, al Gus Explains, al Santiago Roca, al Javier Neitor, Javier Carvache, al Lotmar González, al Gabriel Cake, ¿qué más me falta? Así, al Barichino también, a todos los que voy a nombrar son los que van a ser saludados para Gerardo, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Y Héctor Luis García, que tengo varios que tengo que dejar los saludos, así es, y... Entonces... Bueno, son muchos, sí, son muchos, entonces recuerden que siempre les estoy dejando los saludos, y espero que disfruten del recopilatorio, así que muchas gracias gente, y se me cuidan, y que lo disfruten. Así es, ya muérete y... Gabriel Guión Bajo Cake, Scythe, el poto tuvo la culpa. Jajaja, Me gusta me mató el mono cuando dijiste. Jajaja. Uy, las cosas que digo yo en vivo, en serio. El pinche poto. Tenía que hacer un poto. Jajaja. ¡Aaah! Jajaja. No, es un insectoide. Es un insectoide. No. Es el Buzzer Plays. El que viene a matar. Jajaja. Jajaja, ya vamo, vamo No, el bus nos va a matar por no, por no estar en su prueba de stream Vamooos Ah! Jajaja Ya, vámonas Tiburoxin, hola Tiburoxin ¡Vamos! Me ha matado la primera ¡No! ¡Tenías que ser el pulpo! ¡El pulpo! Dice... Tiño, Tiño ¡No, será mío! ¡Dadrón! ¡Noooo! El Dave, dice... ¡Mucho al menos haya volto! ¡Gracias, gracias Gabriel! ¡Uy, qué bonito! ¡Tenemos que hacerlo más realista esta cosa! ¡Tenemos que hacerlo más realista! ¡En serio! ¡Hay que hacerlo! ¡Ay! ¡Ahí lo convertí! ¡Ahí está! ¡Brrr! ¡No! ¡Me mataron justo! Jajajaja ¡Saca un clipazo! ¡Eso sí que se merece un clipazo! ¡De nuevo! ¡Jajajaja! ¡Noooo! ¡Se fue conmigo! ¡Jajaja! ¡Se murió conmigo! ¡Jajaja! ¡No importa ya! ¡Perdón! ¡Ya no! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Y es! ¡Golpe seis! ¡Vamos con los gatitos! ¡Gatitos! ¡Ay! ¡Pero por qué me comen si yo no estoy tan sabrosa! ¡Jajaja! ¡Por favor! ¡Me arrespeto con las ayas! ¡Jajaja! 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 ¡Uff! ¡Siete vidas! ¡Buena! ¡Pero te lo forgiven! ¡Si! ¡Golpe seis! ¡Jajaja! ¡Detamente давайте! ¡Segui como nós! ¡Golpe sigo! ¡Cuánto me duele! ¡Hey! ¡Mamere! ¿Qué? ¡Me morí justo! En serio Qué vergüenza No, estos zancudos no me dejan No, ya fuera de mi cuerpo Si yo no Si mi cuerpo no es exquisito Ya lo vi volando Prefiero marcar donde quede Prepárense Uy, como se pone el ente Esto Ya ¡Ahora sí! ¡Sí! Dice... Nooo Nooo Pobre Donkey Kong Nooo Maldito Yoshi Nooo Nooo Voy a ir a tocar Con vida Tome unas papas fritas Tome unas papas fritas Tome unas papas fritas Si no me dais los papas Tome el robarte unas bebidas ¿no? Vamos allá voy yo voy yo Jajajajaja Pepsi for pizza Ah, dame la pizza Nooo Tenia que ser abeja del demonio Jajajaja Y tenia que ser el Mickey Mouse Y tenia que ser el Mickey Mouse Y tenia que ser el Mickey Mouse Jajajajaja 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 Que suerte Llegué al cantar 4 gracias Por el mosquito Unida para todos Chao Chao Nada si el stream todavía no termina Todavía no termina el stream Nada que ver No Nada Hola y... Vamos con el ending Vamos con el ending Vamos a cantar Tutu Turututururu Tutu Tuturu Turutururu Uuuu Jajajajaja Bueno ya Paba 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 Quiero una baba goza Dame las papas Uy en serio Ya se me tojo una papa Jajajajaja Jajajajaja Se me tojo una baba Se me tojo la baba Jajajajaja Jajajajajajajaja Jajajajajaja ¿A qué no le gusta las papas fritas? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!